Repite vértebras distintas, algo así. Algo así, exactamente. Significa reptil raro. Porque sus vértebras eran muy distintas, en el momento, el que se descubrió a todos los otros dinosaurios que habían decidido descubierto la rara. Pero sus vértebras eran distintas a los de los... a los de los otros casos. Exactamente. ¡Cállate tú, gallina! ¡Gallina!